Promete China compartir vacuna con el mundo. En un discurso retransmitido a través de video en Ginebra, Xi aseguró que China, donde hizo su aparición el coronavirus a finales del 2019, siempre mostró transparencia y responsabilidad ante la pandemia. El presidente chino afirmó además que si su país descubre una vacuna contra el COVID-19, la convertirá en bien público mundial, y prometió 2.000 millones de dólares en un plazo de dos años para la lucha mundial contra la enfermedad. La reunión de la Asamblea Mundial de la Salud, el órgano decisorio de la OMS, busca coordinar la respuesta a la pandemia del coronavirus, un encuentro bajo amenaza de confrontación directa entre Estados Unidos y China. Numerosos jefes de Estado, de gobierno y ministros tienen previsto hablar en el encuentro, que debe concluir el martes. En la apertura, el secretario general de la ONU criticó a los países que ignoran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para responder a la pandemia. Y estimó que el mundo paga un alto precio por esas estrategias divergentes.